Si tienes inteligencia, poco no te faltará Si tienes inteligencia, poco no te faltará Se te abre en el cerebro, llénalo de material Si no hay material, no hay cópulo Si no hay material, no hay cópulo Yo sé bien que cuando escuche, muchos no comprenderán Yo sé bien que cuando escuche, muchos no comprenderán Cópula como la pongo, no hay coco sin material Si no hay material, no hay cópulo Para eso necesito ponerse abajo Si no hay material, no hay cópulo Estudia, lucha y trabaja Crea personalidad Estudia, lucha y trabaja Crea personalidad Esto en el mundo de hoy Es la clave del triunfar Si no hay material, no hay cópulo Atiende bien mi mensaje, es algo para pensar Si no hay material, no hay cópulo Engrandece tu interés, no desarrolla el potencial Si no hay material, no hay cópulo Coloca tu mente en tiempo y mejor funcionarás Si no hay material, no hay cópulo Estudia, lucha y trabaja Fija una meta a tu andar Si no hay material, no hay cópulo Que no se acrofie tu sentido y tu razón, no te darás Si no hay material, no hay cópulo Llena tu cerebro de conocimiento general Si no hay material, no hay cópulo Ni que no hay material, no hay material, no hay material No hay material, ni que no hay material Miia teasing으로 Ni que en exceso Mas oe Ni que en exceso Ni que en exceso Ni Si no hay material, no hay cómodo Edúcate llegar completo de tu personalidad Si no hay material, no hay cómodo Se cae bien el cerebro, llénalo de material Si no hay material, no hay cómodo Resuelve hacia adelante, pero decídete ya Si no hay material, no hay cómodo El tiempo pasa, el inteligente y listo manda Si no hay material, no hay cómodo Sin parar de un paraconsón, con potencia de collo Si no hay material, no hay cómodo 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 Si no hay baterías, no hay cómodo Si no hay baterías, no hay cómodo Mire mi socio, vamos a estudiar, a trabajar, a prepararnos Vamos a meter manos de verdad y vamos a alejarnos de la rumba y de la esquina un ratito Por el futuro de nuestros países y por el futuro de nosotros mismos ¡Ay bendito! No hay cómodo Te lo digo camarada No hay cómodo Lo que digo es la verdad No hay cómodo ¡Sí!